Esta noche, ¿quieres más una frase? ¿Qué dice la suerte de vida? Desde el ruego hasta la punta de los pies Sé que rompas por las noches y te muertes en revés Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 20 de vez 16 Te confes por los pies Los pies no salan a la Se me hacía un niño en la manera de contar Sé que rompas por las noches y te muertes en revés Y te muertes en revés Y te muertes en revés Dai, te muertes en revés Pero no te muertes en revés No te muertes en revés Lo cual nunca hacía un niño en revés Pero no te muertes en revés No te muertes en revés ¡Ahhh! 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 ¡Reconocen! 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 ¡En la vivienda! ¡Y si me se llama! ¡Suele el mundo siendo sin poder! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Concrito! ¡Y si me parece imensa, me preocupa sin parar! ¡Marquena! ...me fac stream es que estoy seguro! ¡Espeage un or 건� Veganava! ¡Y esta sin enloquecería! ¡ tamam! ¡ л paraduría! ¡Reconocen! No te conozco, ya está segas mi historia Vida a siquiera, no te da, no te da Vida a siquiera, no te da, no te da No te da, no te da, no te da, no te da No te da, no te da, no te da, no te da sin libertad y el cielo y el cielo me ha dado la mitad te confiere a mi amor que te hace libertad y el cielo es que te amo es que te amo es que te amo es que te amo la última vez lo dije me muero por regresar Empezaron